La caña de azúcar es uno de los cultivos regionales más importantes para las provincias del norte argentino. Es por eso que viajamos a Tucumán para conocer bien de cerca cómo están trabajando los profesionales en el Centro Integral de Biología Aplicada de este cultivo, que están adaptando y diseñando nuevas tecnologías en base a la demanda que tienen los productores ávidos por obtener, no sólo mayor calidad, sino también rendimiento. La misión del Centro Integral de Biotecnología es la aplicación de conocimientos de base biotecnológica para ofrecer a la agroindustria de la caña de azúcar y otras cadenas de valor del NOA productos y servicios innovadores que les permitan generar competitividad. Jorge Montes de Oca cuenta los principales objetivos y la misión de este centro fundado en 2015. El Centro Integral de Biotecnología Aplicada, SIVA como le llamamos todos, fue fundado el 14 de septiembre del 2015. Es cuando cobra vida y comenzamos nuestros primeros trabajos. El objetivo fundamental está dirigido a la obtención de caña de azúcar, más bien al saneamiento y proliferación de otras variedades también de caña de azúcar. Aunque este centro está estructurado de tal forma que podemos trabajar cualquier variedad vegetal o especie vegetal. También dentro de las plataformas que tenemos montadas está la de mejoramiento genético, es decir, dirigidas hacia variedades o clones que sean resistentes a la sequía o a algunos herbicidas. Ese es el objetivo fundamental nuestro, aparte de, como dice el nombre, aplicar todas las nuevas tecnologías que vayan surgiendo dentro del proceso de micropropagación o cultivo in vitro a nuestro stock de técnicas para así tener un centro de punta y que desarrolle y aplique las últimas tecnologías en este sentido. Jorge, ¿cómo son los procesos de multiplicación con la utilización de estas nuevas tecnologías? Nosotros estamos utilizando el cultivo in vitro fundamentalmente partiendo de ápices meristemáticos, buscando la sanidad de ese material vegetal para cuando le entreguemos al productor, entregarle un material propagado en grandes cantidades, que es uno de los objetivos de este proceso, y además saneado. Este material vegetal que le entregamos a los productores va diagnosticado, por lo tanto le entregamos un certificado de plantas libres de plagas y enfermedades que puedan afectar la producción. Esto nosotros, en el estudio que hemos hecho, hemos logrado un incremento del número de tallos por cepa, por el rejuvenecimiento que sufre la planta, por lo tanto mayor número de yemas, y con menos hectáreas podemos sembrar un número de hectáreas superior a la siembra tradicional. Montes de Oca describe cómo es el proceso de multiplicación y el desarrollo de nueva genética. Nosotros llevamos a la par dos tecnologías, llevamos el cultivo in vitro en los frascos, en los contenedores de vidrio, que los coeficientes ahí se comportan entre tres y cuatro plantas por cada plantín que tenemos ahí dentro del frasco, y llevamos paralelo otra tecnología, que es la de bioreactores de inmersión temporal a través de los CETI, una tecnología más automatizada, donde interviene menos veces la cantidad de manipulación, pero además los coeficientes de multiplicación aumentan grandemente. De un coeficiente de cinco podemos obtener un coeficiente de alrededor de 25, y un área vital de seis frascos nos pueden producir a nosotros 35 o 40 plantines, y el bioreactor en la misma área puede obtenerse entre 500 y 1.000 plantines. Es decir que son dos tecnologías diferentes. En el caso de los CETI también obtenemos plantas mucho más rustificadas, plantas donde los orgánulos son más funcionales y puede hacer las funciones fundamentales de ellas de forma autótrofa, no heterótrofa como en el otro proceso. En cualquiera de las dos tecnologías nos lleva desde que tomamos el lápice meristemático hasta que el plantín sale al invernadero alrededor de cinco a seis meses. Depende del volumen de material que usted quiera obtener y los coeficientes de multiplicación que vayan desarrollando. Ya de aquí, de la fase de adaptación, estaría entre 60 a 90 días, depende de la época del año por el clima, y saldría a la fase de campo a los semilleros vacíos. Y fisiológicamente, ¿qué están buscando en la variedad 384 según la demanda que hoy presenta el productor? En esta variedad estamos buscando primeramente sanearla, rejuvenecerla, buscando obtener y entregarle al productor plantas más rustificadas, sanas, y con mayores coeficientes de multiplicación que la que tenemos tradicional en el campo. ¿Y qué beneficios de manejos para el combate de plagas, malezas y enfermedades ofrece la caña transgénica que tienen ya aquí en la Universidad de San Pablo? Nosotros estamos trabajando hace algunos años, en colaboración con otras instituciones, en este sentido, y lo que estamos buscando es plantas que sean resistentes al estrés hídrico y de igual forma resistentes a algunos herbicidas. Estamos iniciando el proceso, en estos momentos estamos a nivel de laboratorio, tenemos aprobado el trabajo en laboratorio, estamos por aprobar ya el primer invernadero con todas las condiciones para hacer las pruebas iniciales de invernadero desde entrar a campo y está todo el proceso que lleva legal para autorizar estas pruebas en campo. Ahí estamos en esta fase del trabajo. Todo lo que se trabaja en estos laboratorios y criaderos permite pensar en un respaldo para la producción de caña, por ejemplo, con materiales resistentes a herbicidas y a sequía. Estamos trabajando, como le decía, resistencia a algunos herbicidas, estamos trabajando resistencia a la sequía, buscando que puedan ser utilizadas áreas cañeras del NOA que hoy no se utilizan en caña. Con eso, logramos, en primero, aumentar, como decía, estas áreas, el área productiva cañera, pero logramos también áreas que hoy están improductivas o que tienen otras producciones en menores cantidades, utilizarlas en caña. Sobre todo, también, tener una base más fuerte para poder trabajar con el bioetanol, es decir, un producto no fósil y no agotar los productos fósiles y poder hacer con esto una ayuda más al ambiente como tal. Es decir, trabajar con el medio ambiente también. No solo el azúcar que sale de la caña es el producto importante. Hoy hay subproductos tan importantes o más importantes como es la generación de electricidad, la cogeneración, como es el bioetanol. Es decir, hay otros subproductos que hoy han cobrado y en el mundo entero están cobrando una fuerza muy grande utilizándolos por encima ya casi del azúcar. ¡Gracias! ¡Gracias!